Bueno, me lo tengo prohibido yo por el chocolate, si tengo chocolate me como hasta morir, entonces, esas cosas que prefiero no tenerlas, prefiero no tenerlas, el problema es que puedo comer hasta reventar, ese es el problema, ojalá me hiciera mal. Bueno, ahora sí, ahora sí Rosa, adelante, Noas. Bueno, buenos días a todos, hoy vamos a seguir trabajando con generalidades de fisiología del aparato digestivo, y al igual que en la clase anterior, la idea de esta clase es poder sentar las bases de las generalidades, de los aspectos básicos que ustedes tienen que conocer, para que después puedan, de ahí en adelante, ir sumando conocimientos y si quieren necesario detalles. Ustedes ayer trabajaron con anatomía, histología de páncreas, de hígado, de intestino delgado y de intestino grueso. Entonces, la clase de hoy se va a centrar en la fisiología de todas estas estructuras. Vamos a comenzar con un repaso general de lo que vimos en la clase de la semana pasada, en la que trabajamos cavidad bucal, trabajamos faringe, esófago y llevamos hasta estómago. Habíamos contado cuáles son, a grandes rasgos, las funciones de este aparato digestivo. Dijimos que una de ellas es la ingestión, que es meramente la introducción del alimento en la cavidad bucal. Después hablamos de la secreción, van a participar del proceso digestivo distintas estructuras de este aparato que van a producir sustancias, compuestos que ayuden a la digestión. También va a cumplir este aparato digestivo funciones de mezcla y de propulsión. Podemos pensar en el estómago. Vimos el otro día que dijimos que es una estructura que funciona a manera de un lavarropas, en la que va mezclando los alimentos. Y a través de la propulsión, por medio de la contracción y relajación de la musculatura, de las distintas partes del aparato digestivo, se van a ir deslizando, se van a ir propulsando, trasladando estos alimentos para poder atravesar todas las porciones. Por supuesto que hablamos del proceso de la digestión. Este proceso lo que hace es comenzar a trabajar en alimentos de gran tamaño, ir convirtiéndolo en estructuras cada vez más pequeñas hasta llegar a moléculas que puedan ser aprovechadas por el organismo a través de la absorción. Y finalmente vamos a ver que sustancias, compuestos que no son aprovechados por nuestro organismo y otras cosas más van a ser eliminadas de nuestro aparato digestivo a través del proceso de defecación. Entonces, esto a modo general son las funciones del aparato digestivo. En la clase pasada comenzamos a estudiar este aparato digestivo, su fisiología, desde la cavidad bucal. Nosotros dijimos que el alimento va a ingresar a este a través de la acción mecánica de los dientes, de las muelas, se va a triturar este alimento, se va a desmenuzar, esta digestión mecánica va a ir posibilitando la disminución del tamaño de este alimento. También van a participar las nuevas salivales, produciendo saliva, que es un compuesto rico en agua, rico en iones. También habíamos nombrado la importancia de la inmunoglobulina de tipo A, que participa del sistema inmuno. Esta saliva va a humedecer este bolo, se va a moldear este bolo y la lengua va a permitir que por un movimiento de la misma pueda ser enviado hacia la parte posterior de esta cavidad bucal y descender a la faringe. Comentamos a modo general cómo empieza la digestión química y dijimos que la milasa salival, que es una enzima que está presente en la saliva, comienza con la digestión de los glúceos en la boca, principalmente el almidón. Después de esto habíamos hablado del recorrido que va a realizar este bolo y nosotros habíamos terminado en el estómago. Habíamos dicho que en el estómago se van a producir estos movimientos de mezcla que vamos a encontrar en el estómago ácido clorhídrico, que es un compuesto, como lo dice la palabra ácido, un compuesto que daña, que destruye, que va a participar de la desnaturalización de las proteínas. Y también vamos a encontrar enzimas, como las pepsinas, que van a hidrolizar también a estas proteínas para ir desarmándolas y convirtiéndolas en estructuras más pequeñas que sabemos que son los aminos ácidos. Entonces llegamos hasta la clase pasada a nuestro estómago. Este estómago, como ustedes vieron claramente en la clase que tuvieron ayer con Silvina, se va a continuar en el aparato digestivo con el intestino delgado, que es todo este conjunto de asas delgadas. La primera porción de este intestino delgado va a ser el bubodeno. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos en este estómago, como nombramos en la clase pasada, un pH bajo, tenemos este ácido clorhídrico, dijimos que el estómago tiene una capa de moco que lo protege de ese mismo ácido clorhídrico porque es corrosivo y podría dañar la mucosa. Pensamos en que este compuesto tiene que seguir el recorrido, pero es ácido, puede dañar, puede lastimar, ¿sí? Entonces tenemos que ver la forma de que podamos seguir con la digestión y la absorción sin dañar las estructuras que continúan. Entonces es importante que relacionemos lo que vimos en la clase de ayer, estudiamos glándulas, glándulas anexas al aparato digestivo que van a participar del proceso de digestión. Y ayer aprendimos que estas son el páncreas, que es esta estructura que se ve pequeñita acá, y otra estructura también que es el hígado, unido a su vesícula bínea. Entonces ya estamos ubicados en donde vamos a trabajar y ahora veremos cómo este páncreas, este hígado, esta vesícula bínea van a participar del proceso de la digestión. Nosotros ayer vimos en la clase que el páncreas, acá lo vemos claramente, tiene un conducto, este conducto pancreático, que va a desembocar en la segunda porción del uodén. Acá tenemos a nuestro uodén, y en esta segunda porción mi páncreas va a desembocar sustancias que va a producir. Entonces primero tener clara esa idea, estos jugos van a desembocar ahí y van a seguir participando de la digestión. ¿Y cuál es la importancia de estas secreciones pancreáticas? Una sustancia importantísima es el bicarbonato. Bicarbonato es un composto único básico. ¿Esto qué quiere decir? Que es todo lo opuesto al ácido clorhídrico, no es el absoluto ácido, todo lo contrario. ¿Y por qué es importante esta presencia? Porque al volcarlo al uodeno, este bicarbonato lo que va a hacer es ascender este pH, el pH ácido es bajo, el alcalino es alto, entonces va a producir un pH óptimo para que se pueda seguir con el proceso de digestión. No solo para no dañar, sino que para que las enzimas que tienen que intervenir en esa porción del intestino delgado puedan actuar correctamente. Este jugo pancreático además es rico en agua, en enzimas como la melasa pancreática, la lipasa pancreática, y tiene un precursor de una enzima de la tripsina que se denomina tripsinógeno, que cuando es volcado al intestino, ahí por el medio en el que se va a encontrar, va a poder activarse y empezar a actuar. Entonces, esta es la producción de jugos pancreáticos. A su vez, ustedes ayer escucharon en la clase que el páncreas es una glándula tanto endocrina como exocrina. ¿A qué se refiere con exocrina? A esto, a estos jugos pancreáticos que se vuelcan al intestino. ¿A qué se refiere endocrina? Hoy pienso en crecimiento y desarrollo, pienso en el sistema endocrin, lo habíamos estudiado, que era un conjunto de estructuras que producían sustancias llamadas hormonas, que viajan con la sangre, van hasta un órgano blanco y ahí actúan. Este páncreas también va a producir hormonas, insulina, glucabón, que más adelante lo vamos a ver, pero por ahora nos quedamos con la función exocrina, con estos jugos que se vuelcan al intestino. Y también ayer vieron en la clase de Silvina que el hígado va a participar también en el proceso digestivo y también a través de otro conducto, va a desembocar en esta segunda porción del duodo. Nosotros acá tenemos al hígado, vamos a ver que se van a ir uniendo diferentes tipos de conductos que desembocan en el duodo. Este hígado es un órgano que a su vez tiene anexado este otro órgano que se denomina vesícula bilial. Es una estructura anatómica en forma de pera, piriforme, se suele decir. ¿Qué es lo que va a hacer el hígado? Va a producir un compuesto denominado bilis. ¿Qué es esta bilis? Es una sustancia rica en agua, rica en sales biliares y en pigmentos y también tiene un pH alcalino. Entonces, colabora a poder crear un medio óptimo para que sigan trabajando las enzimas y se pueda continuar con la digestión. ¿Y qué es lo que a mí me importa de gran manera de esta bilis? Son las sales biliares. Nosotros sabemos, por lo que estudiamos, que vamos a tener digestión de glóxidos en la boca, de proteínas en el estómago, pero no nombramos a los lípidos en ningún momento. Porque, digamos, no atraviesan procesos digestivos de importancia. Esto es donde van a ocurrir. En el intestino delgado. Yo tengo estos lípidos, son sustancias hidrofóbicas. ¿Qué va a pasar acá? Para que las enzimas puedan actuar en esos lípidos. Estas sales biliares, lo que van a hacer es preparar a esos lípidos. ¿Y cómo los van a preparar? Van a emulsionar, ¿sí? Es un compuesto que emulsiona. Es un compuesto que lo que hace es transformar esos lípidos en gotitas pequeñas, pequeñas, pequeñas que puedan hacer que las enzimas actúen sobre ellos. Es como si yo me imagino y tomo un frasco de vidrio, le pongo un poco de agua, un chorrito de aceite, lo cierro, lo dejo a reposar. ¿Y qué voy a ver? Que en la superficie voy a tener una gran mancha, digamos, de aceite. Si le agrego un chorrito de detergente, lo tapo y lo mezclo, voy a ver que este detergente tiene esta acción emulsificante que estábamos nombrando de las sales biliares. Lo dejo reposar y voy a ver que se hacen gotitas chiquititas. Entonces, ¿estas sales biliares qué son? Actúan como detergente, básicamente, desarmando esos lípidos y permitiendo que las enzimas que vienen del páncreas, enzimas que también se producen en el intestino delgado, puedan seguir actuando. Y lo importante también es que cuando no estamos en la necesidad de la acción de la bilia en el intestino delgado, esta vesícula a mí me va a servir como un reservorio de bilis. La bilis va a quedar reservada ahí. Cuando yo la necesite, porque estoy en la digestión, esta vesícula bilia se va a contraer por movimientos de las paredes de la misma y se va a expulsar a través de este conducto y esto va a desembocar en el intestino delgado y va a actuar tal como lo contamos recién. Entonces, nos vamos ubicando, pasamos del estómago al intestino delgado, al ibo adeno, tenemos esta colaboración pancreática, esta colaboración del hígado, esta colaboración de la vesícula bilia. Y vamos a, ahora, seguir este trayecto por el intestino delgado, acá tenemos claramente cómo es la distribución del mismo y como Silvina les explicó ayer, es marcada, ¿sí?, por este intestino grueso. Ayer ustedes vieron en un ejemplo que me encantó de la toalla, ¿sí?, que podemos pensar en que este intestino delgado tiene estas estructuras que se llaman vellosidades y estas vellosidades tienen a su vez otras estructuras chiquititas que son las microvellosidades, como estos pelitos de la toalla que aumentan la superficie de absorción de la toalla, aumentan la superficie de absorción del intestino delgado. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar esos nutrientes. Tenemos en cuenta que en este intestino delgado vamos a seguir con procesos digestivos, ¿sí?, se va a seguir con la digestión de los glúcidos, de los lípidos y de las proteínas. Y después de que esta digestión termine y yo tenga moléculas que puedan ser absorbidas, vamos a ver cómo estas moléculas, por distintos tipos de transporte, van a atravesar este epitelio y van a poder ser aprovechados por el organismo. Y para hablar de la absorción en el intestino delgado, volvemos de nuevo a crecimiento y desarrollo y nos acordamos que en una unidad problema estudiamos mecanismos de transporte a través de la membrana célula. Nos acordamos más o menos en general cómo eran este tipo de transporte y nos ubicamos acá. Tenemos la luz del intestino delgado, ¿sí?, la parte donde está ahí adentro, digamos, donde están las moléculas. Tenemos estas células, ¿sí?, de la mucosa. Tenemos acá nuestras microvellosidades. Tenemos estas células epiteriales de las vellosidades. Y al otro lado vamos a tener el capilar en el que se van a trasladar estas moléculas. Entonces hablamos de que la glucosa y la galactosa se transportan por un transporte activo secundario con sodio. ¿Y qué quiere decir esto? Que para que pueda pasar la glucosa y la galactosa, yo que necesito sodio. Simplemente, ¿sí? Es un transporte activo. Para trasladar esta fructosa, voy a utilizar un mecanismo de difusión facilitar. Ahora que los aminoácidos puedan ser absorbidos, voy a llevar acá un transporte activo o transporte activo secundario también con sodio. Pensamos también en dipéptidos, en tripeptidos, y acá hablamos de un transporte activo secundario con protones, que por ahora no nos preocupemos en qué son los protones, sino que es un transporte activo secundario. Hablamos de ácidos grasos, acá nombra pequeños de cadena corta por difusión simple. Acá tenemos, esto lo que yo les había contado, esta micela es lo que se forma gracias a las sales biliares, ¿sí? Para que puedan actuar las enzimas. Y lo que vamos a ver es que a través de difusión simple se van a poder absorber estos ácidos grasos, se van a reacomodar y se van a volver a sintetizar los triglicéridos, como vimos en la clase de química, ¿sí? Tenemos el ácido graso, se va a volver a resintetizar el compuesto hasta llegar a un triglicérido. ¿Y por qué hablo de kilomicrón? El triglicérido es un compuesto lipídico. Entonces, para que pueda ser transportado por la sangre o por la linfa, por donde fuera que tenga que ser transportado, yo necesito reacomodarlo. ¿Y cómo lo reacomodo? En esa estructura que se llama kilomicrón. Kilomicrón es mi compuesto lipídico más una estructura proteica. Que la estructura proteica lo que hace es poder permitir la circulación de esa estructura lipídica. Y acá vemos que puede ir a un culífero de una vellosidad que es un vaso del sistema linfático. Y lo dejamos hasta ahí de manera sencilla. Entonces, pude digerirlo, pude ir convirtiendo estos alimentos en compuestos más pequeños, llegué a moléculas, son absorbidas y distribuidas en el organismo para ser aprovechadas realmente por las células y poder cumplir los procesos vitales del organismo. El último tramo es nuestro intestino delgado. Este intestino delgado cumple diversas funciones, va a absorber agua, va a ir a través de distintos procesos aprovechando y formando, digamos, lo que va a ser la materia fecal o las heces. Y algo importante es que este intestino delgado tiene una gran cantidad de bacterias. Rosa, que corrijo porque ahí te dijo intestino delgado y está hablando de grueso. Perdón, grueso, sí, 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 perdón. Gracias, profesor. Este intestino grueso tiene una gran cantidad de bacterias. Estas bacterias son beneficiosas para nosotros. Contrario a lo que uno puede pensar, bacteria, patología, daño, son beneficiosas. Estas bacterias participan de alguna manera en procesos de digestión, sí, de por ahí algún compuesto que ha quedado sin terminar de digerir. Estas bacterias en su metabolismo, porque tienen un metabolismo como tenemos nosotros, no el mismo, pero tienen un metabolismo, producen gases. Esos gases, cuando se producen en gran cantidad, es lo que se conoce como flatulencia. De ahí es de donde viene la flatulencia, de procesos que llevan a cabo las bacterias. Estas bacterias también participan de la producción de vitaminas, sí, importante tener en cuenta esto. Y otra función importantísima de las bacterias es que al estar ahí, estas bacterias que a mí me benefician, impiden que bacterias que son patógenas y me puedan dañar, se instalen en esa área y puedan causar daño. Por eso es importante tener en cuenta esto que uno escucha de no consumir fármacos cuando no es necesario no tomar antibióticos, está relacionado con él. Y finalmente, vemos que se forman las heces. ¿Qué son las heces? Bueno, es el compuesto que resulta de materiales que no son aprovechados por el organismo, de desechos. Por ejemplo, la celulosa es un compuesto que no es aprovechado con nosotros porque no tenemos enzimas para degradarla. A su vez, el intestino delgado absorbe agua, entonces se va formando una materia fecal un poco más sólida. También vamos a encontrar en las heces células descamadas del aparato digestivo, células que se van perdiendo, son eliminadas a través de las heces. Inclusive, mucha cantidad de bacterias también se elimina a través de las heces. Entonces, a modo de síntesis, armé este cuadrito como para poder llevarnos una idea clara y sencilla de lo que vimos. Nuestro páncreas va a producir este jugo pancreático que va a ser volcado a la segunda presión del uodeno y va a participar de la digestión. Lo mismo va a ocurrir con el hígado. Este hígado va a producir bilis y tenemos que tener en cuenta algo importante que vimos en la clase de quimio. El hígado es un órgano en el que se produce metabolismo de lípidos, glúcidos y proteínas. Entonces, unamos lo que vimos en química con esta cuestión anatómica y fisiológica. El hígado es un órgano en el que se procesan fármacos. Esto también es importante tenerlo en cuenta de manera general y en el que se almacenan vitaminas. La vesícula biliar es una estructura que almacena la bilis y la libera cuando el aparato digestivo la necesita en el proceso de digestión. El intestino delgado lo que hace es mezclar este compuesto que se va digiriendo con jugos pancreáticos, a su vez también secreta jugos intestinales, enzimas, a través de la musculatura que este presenta va a ir realizando movimientos de propulsión, también participa como dijimos de la digestión de glúcidos, proteínas, lípidos, también absorbe agua y nutrientes, no es solo el intestino grueso el que absorbe el agua sino que también el intestino delgado una parte la absorbe y por supuesto los nutrientes para que puedan ser digamos de alguna manera trasladados al resto del organismo y aprovecharlos. El intestino grueso va a mezclar, va a seguir trabajando con la propulsión, produce vitaminas como dijimos gracias a las bacterias, las bacterias también participan en procesos de digestión de algunos restos de nutrientes que hayan pasado hacia el intestino grueso, absorbe el agua, forma las heces y finalmente a través del proceso de defecación elimina las mismas y elimina la materia feca. Así que bueno, espero que a grandes rasgos estas generalidades puedan de alguna manera orientarlos y ustedes desde acá en adelante van a ir agregando más conceptos, contenidos y poder llegar a armar una linda explicación de la fisiología del aparato digestivo. Muchas gracias.